David, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, listo, David. ¿No va a compartir pantalla? Dale, sí, David nos va a compartir su presentación. Por favor, apaguemos los micrófonos. Cualquier duda, pues, se la van comentando durante la exposición o cualquier apunte, lo vamos haciendo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, dale. Pues, a mí me tocó primeros auxilios en accidentes. Primero que todo, pues, vamos a recordar qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se dispensan a la persona que han sido víctimas de un accidente o una enfermedad de repentinas. Ahora sí, los primeros auxilios en accidentes, en caso de accidente, en el rol de primer asistente, en primeros auxilios, es brindar esta ayuda a todas las víctimas al mismo tiempo que se asegura de todos ellos y cualquier otra persona involucrada en este, que está en esta situación. Para auxiliar, para primeros auxilios en accidentes, en accidentes, pues, se tienen que tener en cuenta siete pasos. El primero es evaluar la situación de forma rápida y tranquila. ¿Cómo así evaluar la situación? Primero, tenemos que ver qué causó el accidente, cuántas víctimas hay, si estamos seguros nosotros y ellos para prestar los primeros auxilios. Tenemos que ver qué pasó, cuántas personas están involucradas, cuántas personas están heridas. El segundo es protegerse de cualquier peligro. Este nos dice que, primero que todo, tenemos que siempre protegernos primero, nunca pongas en riesgo a la otra persona ni a ti. Si no puede hacer que la área sea segura, llama al servicio de la policía o de emergencias para poder prevenir esto. El tercero dice, prevé cualquier posibilidad de infección entre tú y la víctima. Este quiere decir que nos toca ladrarnos las manos antes de manipular al herido. Nunca toser, ni estornudar, por ejemplo, ni escupir en las heridas de la otra persona. No toca las heridas adiviertas por ningún motivo, porque de pronto la sangre le puede infectar a uno por cualquier cosa. Bueno, el cuarto paso es brindar confort y tranquilidad, que es mantener la karma. Préstate siempre a las víctimas para ayudar a ganar su confianza. El quinto paso es evaluar a las víctimas. Si hay más de una víctima, ayuda primero a las personas con accidentes más graves. Comience con una atención primaria y abórtela con cualquier condición que ponga en peligro la vida. El sexto es dar tratamiento de primeros auxilios. Esto quiere decir que primero puede utilizar las condiciones más peligrosas, luego pasa a las menores graves y si se puede, pues ayudar a las otras personas. El séptimo es comunícate con los servicios de emergencia, que es llamar y avisar a otra persona para que nos pueda colaborar en el caso del accidente. Pues los tipos de accidente... Tenemos tres tipos de accidente, que son primero que todo el de tránsito, que son todos estos accidentes que ocurren por factores como falta de pericia, de conductor para manejar el estado etílico, por fallas del automotor, o por eventos químicos, o por la naturaleza. Otro tipo de accidente es el doméstico, que es tensual, le pasa más que todas las personas, por ejemplo, a las amas de casa que manipulan aceite, que se pueden quemar con la estufa, que se pueden caer trapeando. El tercero es los accidentes laborales. Estos tipos de accidentes ocurren o pasan más que todo en el área, en el ámbito laboral. Pueden ocurrir por maquinarias, por caídas, por caída de objetos. Pues yo también dividí los accidentes laborales que más vamos a tratar nosotros, pues en los más importantes, que son los accidentes como atrapamiento, caída de alturas, postura o fuerza de movimientos bruscos, traumas por protección de partículas cuando se pule, cuando se corta. También, digamos así, por ejemplo, machucones con máquinas en movimiento. ¿Y ya? Eso es todo, profe. Bien, David, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos, para su compañero? Bueno. Vamos a volver entonces a... Porreco. Espérate a ver si yo puedo hacerlo desde acá. Bien. Listo. Bueno, muchachos, pues sí, la idea de estas participaciones es que ustedes vayan investigando parte del tema que tenemos que ver, que lo socialicemos. Y pues la función mía es profundizarles en los temas y aclararles las dudas. ¿Entendieron la presentación? Más o menos. Bueno. Sí, señor. Muy bien, Luis. Entonces, vamos a continuar hablando de lo mismo. Hoy voy a hablar de dos temas. Rápidamente vamos a ver dos presentaciones donde vamos a hablar un poquito más de lo que estaba comentando nuestro compañero David. ¿Listo? Entonces, sí, los primeros auxilios, como lo decía, en los tipos de accidentes, pues tenemos que definirlos. Esos primeros auxilios, pues como el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llegue la asistencia médica profesional. Esto ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Listo. Siempre se va a tratar de esa primera atención donde se suceden los hechos. Siempre hasta que llegue la asistencia profesional y pues a fin de que esas lesiones que haya sufrido pues no se vayan a empeorar, no se van a complicar y que esta actuación o que de esta actuación más bien dependa la evolución de cada persona involucrada en un accidente. ¿Sí? Entonces de eso se tratan los primeros auxilios cuando nos referimos a un accidente. Este, este, estas siglas PAS con S no con Z pues significan lo que tenemos que hacer. Proteger, alertar y socorrer. ¿Sí? Entonces una vez nosotros llegamos a una escena donde hemos encontrado un evento de estos un accidente pues lo que vamos a buscar es primero protegernos nosotros mismos como decía David no involucrar, no involucrarnos a tal manera que podamos correr riesgo nuestra integridad física. ¿Sí? Y nuestra vida debe salvaguardarse. Pero adicional tenemos que proteger a la víctima, ¿cierto? Esa va a ser nuestra función como socorristas o como primeros respondientes ante un accidente. También les dije que teníamos que pedir ayuda, tenemos que alertar y esa ayuda pues va encaminada siempre a buscar esas, esas, esas herramientas que tenemos como, como las ambulancias, la Cruz Roja, la Defensa Civil y todo dependiendo del escenario en el que nos encontremos. y socorrer, socorrer a las víctimas que sea posible porque muchas veces no hablamos de una única víctima sino tenemos varios involucrados en un hecho o en un accidente. ¿Cierto? Los accidentes pues entonces podemos decir que es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo que puede suceder en cualquier circunstancia. Entonces ya lo mencionaba David, el del trabajo que es el que pues más los involucra a ustedes como seguridad ocupacional sin embargo en el área de primeros auxilios independientemente de que sea laboral, hogar, juego, ocio, conducción de vehículos, etcétera, pues tiene que ver con, con la persona que tiene algo de conocimiento en, en socorrer a una víctima. ¿Sí? Entonces el socorrer a una víctima involucra, involucra todo este tipo de accidentes. Entonces ¿cuál sería la definición de un accidente? Es la pérdida del equilibrio funcional del organismo que puede suceder en cualquier circunstancia. Nosotros estamos bien y una circunstancia nos hace perder ese equilibrio de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues si el trabajo en nuestro hogar, cuando estamos realizando alguna actividad deportiva, cuando estamos realizando alguna actividad recreativa, cuando tenemos accidentes trasladándonos en algún vehículo, llámese bicicleta, motocicleta, automóvil, pero también puede ser en otro tipo de transportes, ¿cierto? Como en un tren, en un avión, en un barco, etc. Bien. Vamos a poner unas imágenes de digamos que lo más frecuente que podemos nosotros experimentar, ¿sí? Cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos conduciendo, cuando nos estresamos, ¿sí? En los accidentes de tránsito, en el colegio, los niños en el hogar, todas estas circunstancias pueden desencadenar algún tipo de accidente, ¿cierto? Bien. A eso se le denominan los accidentes. Entonces, cuando nos referimos a los accidentes de tránsito, por ejemplo, entonces, en el accidente de tránsito, pues es el evento generalmente involuntario, generado al menos por un automóvil en movimiento o peatonal que causa daño a personas o a bienes. Entonces, fíjense que se necesita de un automóvil que esté en movimiento o también de un peatón que esté en movimiento, ¿qué puede causar daño? Puede causar daño a un peatón o a quien va conduciendo un vehículo, pues es un accidente. Puede ser contra un bien, contra una estructura, ¿cierto? Entonces, tenemos diferentes tipos de accidentes. Los accidentes en motocicletas, pues son lesiones menos graves, suelen ser amplias erosiones más o menos graves, ¿no? Menos graves es un término relativo, ¿sí? Porque ustedes saben que la motocicleta o quien conduce una motocicleta, pues es muy vulnerable a los traumatismos. Solamente en una bicicleta hemos tenido pues lesiones graves, o sea, algunos de ustedes que me imagino que todos han tenido alguna vez una caída de una bicicleta. Entonces, principalmente el rostro, el antebrazo, las rodillas, pues sufren traumas, casi siempre fracturas o lesiones articulares, ¿cierto? En una motocicleta, pues son lesiones claramente importantes, ¿sí? y que pueden derivar en lesiones severas. Los aplastamientos, como lo mencionaba David, muy comunes también, los, el auto pasa por encima del cuerpo de la víctima o queda atrapada, las lesiones son graves fracturas y compromiso de órganos internos, ¿sí? Compromisos de órganos internos, muchas veces tenemos sangrados hemorragias internas, como les explicaba ayer, cuando, cuando les decía cómo buscar un sangrado interno o una hemorragia interna, ¿recuerdan? Los cambios en los signos vitales, el arrastramiento o el cuerpo es arrastrado por el auto, el atropellamiento, las lesiones en el peatón varían en intensidad, lesiones en miembros inferiores. Entonces, fíjense que en los accidentes de tránsito, pues generalmente lo que ocurre es algo que se llama un politraumatismo, ¿sí? Politraumatismo significa que varias partes de nuestra anatomía se van a ver comprometidas en lesiones y pueden ir desde lesiones menos graves hasta lesiones muy graves o severos traumas. De ahí al uso obviamente de los elementos de protección personal, en el caso de los accidentes, pues, el uso del casco en los motociclistas, ¿cierto? y el uso de guantes y el uso de algunos dispositivos que también fueron creados para para poder para poder salvaguardar a la persona. ¿Listo? Perfecto. Tipos de accidentes y detención. Entonces, continuando con el mismo tema de los tipos de accidentes, vamos a tener en cuenta accidentes como les mencionaba hace un momento, no solamente nos vamos a restringir a los accidentes de tránsito que conocemos en nuestras vías, sino también tenemos marítimos, ferroviarios y aéreos, ¿cierto? Y obviamente los primeros auxilios aplican a cualquier tipo de accidente. Un socorrista va a estar obviamente entrenado para ese primer instante de atender un accidente. Entonces, en los accidentes marítimos que nos entraña la pérdida total de un buque, la pérdida de vías humanas, daños graves para el medio ambiente, ¿sí? En los ferroviarios, no muy común en nuestro medio, pues no disponemos de vías férreas pues tan avanzadas como en otros sectores del mundo, pero pues igual tenemos todavía estructuras que se han venido creando desde el punto de vista de vías férreas, ¿cierto? Implica que un tren o ferrocarril entendido como aquellos que circulan por un camino o rodadura fijo, sean raíles, estén en movimiento o no, ¿sí? Se salen de su ruta, se chocan, pueden presentar accidentes también. Y los aéreos, que es un hecho que supone un trastorno de intensidad o cualquier anomalía que se produzca, bien en situación de despegue, de aterrizaje o bien durante su circulación aérea, ¿cierto? En el caso de los accidentes laborales, ya entrando un poco más en el tema que vamos a manejar nosotros, todo relacionado con la seguridad ocupacional, pues vamos a hablar de que son lesiones físicas o psíquicas que el trabajador puede sufrir como consecuencia de la realización de una actividad propia de su trabajo. Eso es un accidente laboral. ¿Qué tipos de actividades laborales vamos a tener? La construcción, la industria, la agricultura, las oficinas. Los más comunes, pues las caídas de alturas o del mismo nivel, daños graves con maquinarias, atrapamientos o aplastamientos como lo mencionaba David, golpes, cortes, electrocursión, sobresfuerzo, lesiones musculares, caídas desde escaleras. Fíjense que nosotros en un ambiente laboral estamos expuestos a cualquier cantidad de situaciones o de factores que puedan desencadenar en accidentes, ¿cierto? La señalización, los elementos y la maquinaria que utilicemos, que realmente tengamos los elementos de protección necesarios, los incidentes, las caídas desde nuestra propia altura, caídas desde alturas superiores a unos 50 que después de un metro con 50 es que consideramos trabajo en alturas. En fin, todo relacionado con nuestras actividades. Fíjense que la construcción sobre todo es una de las de las actividades que más generan riesgo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener todo ese conjunto de cosas, trabajo en alturas, manejo de elementos de protección personal bien importantes, protocolos para para seguir y están expuestos a la mayoría de los riesgos. Van a tener riesgos ergonómicos, riesgos físicos, riesgos químicos, psicosociales, ¿sí? Ambientales y demás. Entonces, la construcción más que de pronto la industria de agricultura y las oficinas es una de las labores donde más se presentan los accidentes de trabajo. en la plataforma yo voy a montar una presentación diferente a esta donde ustedes la van a revisar y van a encontrar unos links, unos links que los van a llevar a unos videos en YouTube y esos videos de YouTube les van a mostrar algunas de las de las de los accidentes laborales más comunes en construcción. ¿Listo? Alejandro, ¿ya pudo ingresar? ¿O no ha podido? Sí, veo que me estaba así. Sí, sí, señor, ya. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Tenemos un invitado que no reconozco un participante más. Creo que hay uno de más. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Un punto. Bueno, hay uno que no se identifica con nombre, sino con número. No sé de quién se trata. Bien, seguimos. Bueno. Los tipos de accidentes en casa, ¿sí? También los mencionaba David. Entonces, son aquellos que ocurren en la vivienda propiamente dicha, los baños, patios, jardín, garajes, todos los accesos a los pisos, las escaleras, los lugares pertenecientes al domicilio. Entonces, todos esos en su conjunto, pues, son los tipos de accidentes que se pueden generar en el hogar o en casa. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues, las caídas, los golpes, las cortadas, las quemaduras con sustancias calientes, intoxicaciones, cuando podemos dejar algún recipiente con venenos tóxicos o esos tipos de preparaciones industriales de limpieza. la electrocución, cuando no tenemos un adecuado mantenimiento de nuestras instalaciones, ¿sí? Y, pues, las caídas, golpes y cortadas muy frecuentes por el piso húmedo o por cualquier circunstancia que se pueda presentar dentro del hogar. ¿Sí? Lo más común, eso. Ustedes ven acá, pues, imágenes, el niño cogiendo botellas que no sabemos que contienen, las caídas, en la cocina que se pueden presentar accidentes con quemaduras, ¿sí? Enseñarles a los niños qué tipo de objetos no deben manipular, qué no debe estar al alcance de un niño, ¿sí? Las cortaduras muy comunes en la manipulación de alimentos. El caernos, el caernos en unas escaleras dentro de la casa, todo este tipo de accidentes se pueden presentar. Y, pues, ya hemos visto a través de lo que llevamos estos días de curso cuáles son las lesiones también que van a a presentarse en el accidentado o en la víctima. Bien. ¿Cómo actuar frente a una emergencia? Entonces, usted es una persona que puede ayudar, en eso estamos trabajando, en adquirir un conocimiento básico para ser en su momento un primer respondiente a la hora de tener un accidente o un incidente, ¿cierto? Entonces, usted es la persona que puede ayudar, tenga en cuenta que el accidente por ser imprevisto nos genera una sorpresa. Eso ya lo hemos dicho, esa incertidumbre, esa angustia, esa ansiedad. Entonces, lo primordial que hemos tratado de ser insistentes es en mantener la calma, no entrar en pánico, la salud del lesionado inicialmente está en sus manos. Por lo tanto, ese conservar la tranquilidad para actuar con serenidad, rapidez y seguridad es muy importante. Muy importante mantener esa serenidad y esa tranquilidad. Y yo les dije, ya estando tranquilos y serenos, seguramente la velocidad y la seguridad con que hagamos nuestro actuar va a ser mucho mejor, mucho mejor expresada. Solamente vamos a actuar cuando tengamos la seguridad de lo que vamos a hacer. También lo hemos repetido muchas veces. Si no sabemos lo que hacemos, mejor no nos metemos, ¿cierto? Si tenemos dudas, es preferible no hacer nada. ¿Por qué? Porque una mala evaluación del accidentado conlleva probablemente a agravar la salud del mismo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no hacemos, no hacemos o hacemos más bien una mala evaluación de lo que pasó, podemos agravar el mismo. Ya ayer vimos cuando hablamos de los traslados, de las inmovilizaciones sobre la camilla, cómo podemos generar una lesión peor a la que puede tener una persona, ¿cierto? Si nosotros asumimos ese rol de socorrista, si estamos como primeros respondientes, pues vamos a terminar siendo los líderes de ese proceso. Entonces, tenemos que dar órdenes claras y precisas a los fines de evitar confusión, organizar los recursos humanos para solicitar la ambulancia, ayuda en el traslado y conformar al accidentado. Entonces, es muy importante eso. Cuando hacemos ese papel de socorristas y de líderes, tenemos que tener todas esas características. La tranquilidad para actuar, ¿sí? No entrar en pánico, saber lo que estamos haciendo y dar órdenes claras y precisas. Entonces, hemos repetido muchas veces también que los primeros auxilios están encaminados a mantener la vida en lesiones graves hasta la llegada del personal pues cualificado y en lesiones de menos importancia evitar que se presenten complicaciones. ¿Sí? Para eso tenemos que hacer una clasificación. Ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Vamos a hablar de esa clasificación y cómo nosotros sin ser profesionales en salud si podemos ser unos muy buenos socorristas y tener unos conceptos que son muy básicos. Bien. La asistencia a los accidentados. Entonces, tomar la precaución de lavarnos bien las manos con agua y jabón antes y después de la actuación. En ocasiones tenemos los recursos para eso, ¿cierto? Pero pues en una circunstancia de una urgencia o un evento inesperado como es un accidente pues muchas veces no tenemos esas precauciones de lavarnos las manos porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Si es posible pues protegernos con guantes pero si no pues podemos utilizar una bolsa de plástico. es una barrera igual porque vamos a tener un riesgo biológico. Recuerden que las secreciones lo mismo que la sangre pues generan un riesgo biológico a quien esté manipulando en su momento al accidentado, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar como norma material desechable previamente esterilizado en la medida de lo posible. si nosotros hacemos parte de un equipo de socorro como lo es la Cruz Roja, la Defensa Civil, bomberos y demás pues vamos a tener obviamente los elementos para trabajar pero si solamente hacemos parte de la escena de manera accidental también pero tenemos el conocimiento y vamos a colaborar pues trataremos en lo posible de utilizar lo que los recursos que podamos tener. ¿Bien? Bueno muchachos ¿Cómo van acá? ¿Están algunos tomando nota? Voy muy rápido no los escucho están como muy callados hoy. Vamos bien profe. Vamos bien. Sí señor, vamos bien. ¿Quién quedado? ¿Quién va quedado? ¿Jesús? Profe, yo me quedé conmigo. Ah, bueno. No, recuerden igual que todo esto lo que pasa es que necesitamos avanzar un poquito porque la idea de hoy es que podamos ver esa clasificación de la urgencia o del accidente. Entonces esto es para complementar lo que nos había dicho David pero la idea de la clase de hoy es que tengamos un concepto claro de cómo es que nos acercamos a ese accidente y eso lo vamos a ver en una presentación adicional. ¿Listo? Bueno. Habíamos dicho que estas siglas de paz con S significaban proteger alertar alertar alarmar o avisar y socorrer. ¿Listo? Muy importante en una escena de un accidente. Proteger a la víctima protegernos nosotros si nos vamos a involucrar no poner en riesgo nuestra integridad tampoco avisar y socorrer. proteger al accidentado a uno mismo y a los demás avisar a los servicios de atención y socorrer al accidentado o al herido. Bien. Siguiente. Bueno. Recuerdan que cuando hablamos del ABCD de la primera asistencia a un herido habíamos hablado en el de el déficit neurológico o del nivel de conciencia. Les había hablado de la escala de Glasgow ¿cierto? Realmente pues todo eso nosotros no lo vamos a hacer tan técnico sino lo vamos a simplificar en estas variables que puede tener la víctima. Por ejemplo por ejemplo cuando hay una respuesta verbal si el paciente habla normalmente pues tiene obviamente su nivel de conciencia va a estar dentro de la normalidad. Puede tener un lenguaje pero puede ser confuso. Puede tener sonidos ya incomprensibles una cosa es que sea confuso y otra cosa es que no comprendamos nada de lo que intente decirnos. y pues lo más grave sería que no responde o no habla. ¿Listo? Entonces la respuesta verbal hace parte de la exploración de ese nivel de conciencia. La apertura ocular también es muy importante. Entonces abre los ojos espontáneamente. Abrir los ojos espontáneamente es un signo de que también su nivel de conciencia está conservado. ¿Sí? Si lo hace solo al dolor o al hablarle pues hace parte también de que su nivel de conciencia está conservado pero pues ya tiene algo de alteración. Y si definitivamente no abre los ojos ni siquiera como estímulo doloroso o al hablarle pues más nos vamos preocupando en cuanto a su valoración neurológica. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces la respuesta verbal y la apertura ocular son dos variables que utilizamos nosotros para esa valoración inicial de un estado de conciencia. Todo esto obviamente en ese tiempo que tenemos de valoración y de ayuda para una víctima de un accidente. Siguiente. la respuesta motora en la respuesta motora pues tenemos que mirar si él obedece órdenes ¿sí? Como por ejemplo levante un brazo movimientos si sus movimientos son orientados si los movimientos de flexión o extensión ya son anormales es porque puede tener alguna lesión osteomuscular o articular y si definitivamente no hay movimientos. Entonces la respuesta motora es importante porque recuerden que los traumas a nivel de la columna que es por donde tenemos nuestra médula espinal pues generalmente cuando son muy graves hacen que se pierda la sensibilidad. ¿Sí? Y cuando perdemos la sensibilidad también perdemos la motricidad. Recuerden que nuestro sistema nervioso como lo hemos dicho desde el principio involucra eso la sensibilidad la integración de esa sensibilidad y la respuesta motora a esos estímulos. Entonces sensibilidad y movimiento es lo que va a regular nuestro sistema nervioso muy importante para la exploración del nivel de conciencia la respuesta motora. Bien. Cuando estamos frente a las heridas entonces son lesiones que se producen por pérdida de continuidad de la piel como consecuencia de un traumatismo. Esa es la definición más más acertada de una herida. Pérdida de continuidad de la piel. ¿De qué tipo? Pues pueden ser leves cuando solamente nos va a afectar la capa que recubre nuestra piel que es la epidermis. Grave cuando afecta las capas más profundas como en el caso de las quemaduras grado 2 y 3 ¿recuerdan? Cuando afecta órganos internos cuando ya penetran nuestras barreras como la piel y los músculos cuando presentamos una hemorragia que tengamos que clasificar si es una hemorragia capilar venosa o arterial para saber cuál sería nuestro actuar si se localiza en las manos ojos boca nariz tórax abdomen o articulaciones eso también es una variable que debemos tener en cuenta cuando hablamos de heridas la localización de las heridas es muy importante dependiendo de la localización así mismo pueden ser sus secuelas o sus complicaciones o su grado de de trauma pues sobre el paciente es muy extensa y sucia también es importante porque el riesgo de infección de una herida sucia contaminada es muy muy elevado tener cuerpos extraños enclavados cuando aparte de tener una herida tenemos de pronto alguna herida punzante o cortante y tenemos el cuerpo extraño que lo ocasiona enclavado en el cuerpo no se pueden movilizar esos cuerpos extraños no podemos intentar retirarlos todo eso se debe hacer por parte de un equipo especializado generalmente en una institución de salud ¿cierto? bien fíjense algunas en el caso de las lesiones que involucran la piel como las escoriaciones o raspaduras y de pronto una úlcera algo de de abrasión de la piel un poco más fuerte ¿sí? en el caso de esta imagen de abajo bueno tema que tenemos para esta semana como para el viernes que vamos a ver completo la parte de la reanimación cardiopulmonar entonces eso hace parte de la valoración inicial de nuestro protocolo en una urgencia el ABC de la reanimación entonces habíamos dicho que el ABC eran nuestras siglas en inglés ¿cierto? el primero que significaba airway o vía aérea el segundo que era la respiración y el tercero la circulación esos tres pasos o esos tres procedimientos de ABC son muy importantes en la reanimación cardiopulmonar comprobar la conciencia de pedir ayuda importante abrir la vía aérea comprobar la respiración si necesitamos ayudarle pues lo ventilamos ¿sí? comprobar el pulso si necesitamos reanimar el pulso pues le damos el masaje cardíaco y comprobar la eficacia de nuestra reanimación ¿sí? comprobar que se activó ese sistema de emergencia que nuestro nuestro actuar en ese ABC en esa reanimación cardiopulmonar pues está generando el fruto que nosotros esperamos de esa maniobra entonces vamos a darle esa clase completa la importancia que se merece y vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar según los últimos más guías y protocolos cómo se debe hacer ¿sí? cuántas personas pueden o deben intervenir y demás entonces la reanimación cardiopulmonar muy importante en una escena de un accidente bien siguiente siguiente bueno aquí vamos a terminar esta presentación y vamos a pasar a la siguiente ¿cómo vamos ahí? bien aquí avanzamos un poquito rápido por lo que les decía que era un complemento de lo que nos había comentado David durante su presentación pero pues la idea es que en esto que vamos a seguir a ver si alcanzamos nos da la clase para que podamos terminar a tiempo ¿listo? no nos pase una pregunta ¿cuál es el masaje cardíaco? digamos que el masaje cardíaco hace parte de la reanimación cardiopulmonar y son esas presiones que se hacen sobre el pecho ¿sí? cuando tú ubicas te ubicas sobre el paciente extiendes tus manos colocas una sobre otra te ubicas en ciertos puntos anatómicos del tórax y empiezas a ejercer la fuerza al mismo movimiento que lo haría el corazón o a la misma velocidad ¿sí? ese es el masaje cardíaco eso hace parte de esa reanimación cardiopulmonar que vamos a ver completa en una sola clase ¿listo? bien bueno muchachos entonces vamos a hablar de esa llegada a un evento accidental a una catástrofe a cualquiera de esas circunstancias bueno regáleme aquí un segundo bien entonces nosotros podemos estar entonces como socorristas en frente de una situación de emergencia fíjense que en este escenario aparece en situaciones que pueden involucrar digamos que que cuestiones relacionadas con sismos incendios derrumbes algún evento natural catastrófico en fin ¿cierto? entonces tenemos que definir esto el triage el triage proviene del francés y significa elegir seleccionar o clasificar entonces es una palabra muy común nosotros habíamos hecho mención al triage y habíamos hablado de que el triage lo utilizamos como clasificación de una urgencia ¿cierto? en una institución que preste servicios de salud entonces ustedes y nosotros estamos acostumbrados a escuchar este término del triage cuando nos acercamos a requerir un servicio de salud ¿cierto? en su momento podemos considerar que se trata de una de una urgencia o lo clasificamos si es algo prioritario si es algo que se puede diferir ¿bien? y según eso lo clasificamos eso en el caso de las urgencias pero también existe una definición de triage para el caso de las emergencias emergencia y urgencia no es lo mismo ¿cierto? ayer lo comentaba Juliana en su en su presentación cuando hablábamos de la hora dorada del trauma entonces procedimiento de diagnóstico utilizado en emergencias para atender al mayor número de personas según la gravedad de las lesiones según su pronóstico y beneficios que pueda recibir el paciente en el lugar del incidente durante el transporte o en ambas entonces de eso se trata nuestro triage ¿listo? entonces procedimiento de diagnóstico en emergencias bien ¿cómo vamos a clasificar nosotros las víctimas? entonces esos objetivos del triage son primero salvar al mayor número de víctimas en un accidente masivo ¿cierto? emplear eficientemente los recursos humanos y materiales disponibles organizar la atención en una atmósfera de caos y dar atención al caso más urgente y con más posibilidades de sobrevía entonces fíjense que en esos objetivos de ese triage digamos que estamos muy claros en esos conceptos la idea pues obviamente va a ser salvar al mayor número de víctimas ¿cierto? emplear eficientemente los recursos humanos y materiales que tengamos a disposición ¿sí? organizar la atención cuando estamos ante un evento de esos porque seguramente esa atmósfera de caos que vamos a tener alrededor es muy 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 importante y muy estresante entonces tenemos que organizar nuestra atención ¿sí? y dar atención al caso más urgente pero que también tenga posibilidades de sobrevida porque habrán casos urgentes que definitivamente se podrían considerar perdidos y que no haya mucho por hacer ¿sí? entonces podríamos nosotros digamos que centrarnos mucho en un paciente que no pueda tener una posibilidad de sobrevida y vamos a dejar de prestarle atención a otro paciente o otra víctima más bien que de repente si tenga algo más de posibilidades entonces al efectuar entrías solo se tiene en cuenta las funciones vitales de las víctimas ¿cuáles son? las que valoramos nosotros con nuestro ABCD ¿cierto? la respiración el pulso y la conciencia ¿sí? respiración pulso y conciencia ya tenemos claro esto de los signos vitales ¿cierto? entonces tenemos un método de trias que se llama el START estamos hablando del trias de emergencias no el trias hospitalario que todos conocemos vuelvo y lo repito son diferentes y nosotros como socorristas en primeros auxilios en una situación o en un evento catastrófico de un accidente que involucra a muchas personas lo que tenemos es que utilizar estos métodos de trias el START que significa simple trabajo y rápido tratamiento ¿cierto? entonces esas valoraciones de START son las que vamos a utilizar nosotros en el método del trias entonces se usan cintas de colores para determinar la prioridad de la atención y transporte aquí aquí no lo vamos a enumerar como en el trias de la clínica que es 1, 2, 3 y 4 sino vamos a utilizar cintas de colores vamos a hacer esa clasificación ¿cómo se hace? la clasificación diferida es el color verde ¿qué significa diferido? diferido significa que puede esperar que camina por sus propios medios que no tiene una lesión que le ponga en riesgo su vida ¿sí? eso es una clasificación diferida es un paciente que no tiene una urgencia como tal la secundaria o amarilla quiere decir que necesita atención pero que sus lesiones tampoco son muy graves pero si necesita una atención inmediata entonces podríamos de pronto hablar de parar un sangrado leve de movilizar una posible lesión como un esguince o como una luxación pero que tampoco va a poner en riesgo su vida la inmediata se se representa con el color rojo quiere decir que es un paciente que está comprometiendo ciertos signos vitales que lo podrían llevar a la muerte pero que tiene una alta posibilidad de recuperarse si nosotros hacemos una adecuada intervención si y con el color negro es una persona no recuperable o que ya no tiene signos vitales realmente está muerto o o que tiene unas lesiones tan severas que aunque permanece con algunos signos vitales no va a tener una opción de recuperarse ese se clasifica con el color negro entonces quedan más o menos claros los colores para determinar la prioridad de atención y transporte de un paciente señor señor bien empezamos con la prioridad verde o atención diferida entonces son aquellos pacientes que no presentan signos de muerte lesiones graves o situaciones de salud que requieran una atención inmediata esos pacientes como les dije pueden caminar y desplazarse por sus propios medios entonces en un escenario de ese tipo de un accidente masivo vamos a encontrar de repente varios varias víctimas que puedan caminar y desplazarse por sus propios medios que tengan un estado de conciencia adecuado que durante su primera valoración no encontramos nada grave entonces es una prioridad verde prácticamente diferida no vamos a tener que hacer mucho con ellos ellos están sin lesiones graves o situaciones que requieran una atención inmediata queda claro ese concepto cierto bueno bien seguimos con la prioridad amarilla o la atención secundaria entonces son aquellos pacientes que presentan respiración circulación y un estado de conciencia normales hasta ahí vamos bien en el ABC del trauma pero estos pacientes no pueden movilizarse por sus propios medios entonces van a tener lesiones de otro tipo lesiones que involucran lesiones que involucran su bueno pacientes es que tienen problemas para movilizarse porque pueden tener una luxación un esguince una fractura pero pues digamos que su parte hemodinámica su respiración su circulación y su estado de conciencia están conservados y normales bien entonces es una prioridad amarilla les ayudamos obviamente en en su inmovilización también en hacerles algo de transporte pero pues no hay nada que comprometa su vida tampoco ¿por qué? porque respiran tienen su circulación adecuada y su estado de conciencia también es bueno claro el concepto ¿no? ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿quién sigue con el micrófono abierto? a ver si lo ponemos en silencio bien la prioridad roja entonces ya hablamos de la prioridad verde que es la menos grave la amarilla donde el paciente tampoco tiene un compromiso de su vida pero pues tiene problemas para su movilización no puede desplazarse por sí solo y obviamente necesita algo de atención la prioridad roja significa una atención inmediata entonces son esos pacientes en estado crítico los que no deben recibir una atención inmediata pues van a morir a morir ¿cierto? van a morir entonces un estado crítico requiere eso una atención inmediata entonces mantener la vida aérea despejada ¿sí? y o presentar más de 30 respiraciones por minuto entonces lo primero que valoramos en un paciente ya lo dijimos que es su vida aérea necesitamos tener la certeza de que su vida aérea esté permeable esté despejada que no tenga objetos extraños cuerpos extraños que estén obstruyendo la entrada de aire a los pulmones si ellos presentan más de 30 respiraciones por minuto claramente tienen una dificultad respiratoria recuerden o recuérdenme la frecuencia respiratoria normal de un adulto en un minuto ¿cuántas respiraciones debe tener? respiraciones ¿cuántas? ¿en adultos profe? en adultos sí en adultos de 16 a 20 por minuto muy bien entonces de 16 a 20 de un adulto y claramente estamos viendo que es un paciente que tiene aquí más de 30 respiraciones o sea está con una dificultad para respirar una disnea o dificultad para respirar también pueden tener su respiración normal pero de pronto su pulso radial no es palpable o es muy débil pueden también mantener la respiración y pulso normales pero presentan alteraciones de su estado de conciencia entonces fíjense fíjense que en esa valoración inicial en nuestro ABC del trauma podemos encontrar todas estas variables respiraciones anormales respiración y pulso normal pero no es muy palpable el pulso podemos tener respiración y pulso normal pero su estado de conciencia alterado entonces cuando esas variables vitales se nos empiezan a alterar eso se clasifica con una prioridad roja y requiere una atención inmediata ¿listo? atenciones inmediatas la prioridad roja entonces a ver Jesús que es una prioridad verde Montes ¿verde? sí señor son aquellos pacientes que no presentan signo de muerte lesión grave y entonces su atención se puede diferir ¿cierto? muy bien sí señor ok listo la prioridad negra que es la que no nos gusta encontrar muerto o no recuperable ¿listo? entonces son aquellos pacientes que no presentan ventilación y no responden a maniobras de despeje de vía aérea también son aquellos pacientes que presentan múltiples lesiones de extrema gravedad y cuyas posibilidades de supervivencia son muy escasas ¿cuál puede ser una lesión de extrema gravedad que se les pueda ocurrir a ustedes? y que ustedes digan no pero ahí ya no hay nada que hacer muerte la muerte cerebral muy bien ¿cómo diagnosticamos una muerte cerebral? ¿un golpe? sí ese es el mecanismo de cómo se sucede o sea tuvo un trauma craneocefánico ¿cierto? con la escala de Gloss ay Dios la escala de Gloss de la esa de la conciencia la escala de Gloss muy bien bueno pero adicional de eso eso cuando tenemos cuando cuando estamos enfrente del paciente y valoramos su conciencia digamos que 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 los signos de muerte cerebral no son fáciles de detectar tampoco o sea no le podemos no le podemos restringir a un paciente ¿la persona puede quedar como en estado vegetal? claro ¿ya puede ser una muerte cerebral? claro pero si tú no ves ningún signo de trauma craneocefárico pues tú no puedes asegurar que está en un estado de inconsciencia o de muerte cerebral pero yo les pongo otro ejemplo si lo que tenemos en un paciente con un trauma y en el trauma evidenciamos que tiene una exposición de su masa encefálica o sea se le rompió el cráneo y salieron los sesos a volar ¿sí? tú puedes encontrar al paciente con signos vitales puede tener pulso puede tener respiración pero no es recuperarlo ¿sí me entienden? la diferencia del los mecanismos de trauma entonces vamos a clasificar esto y vamos a hacer unos ejercicios respiración ¿hay respiración? no entonces ¿qué tenemos que hacer? despejar nuestra vía aérea ¿cierto? ¿cómo despejamos la vía aérea? colocamos al paciente en su posición le extendemos la cabeza hacia atrás le tapamos la nariz y le abrimos la boca revisamos si respira o no ¿sí? al hiperextender la cabeza despejamos la vía aérea ¿listo? si evidenciamos que tiene alguna obstrucción por un cuerpo extraño buscamos la forma de retirarlo ¿sí? entonces fíjense despejamos la vía aérea y no respira muerto ahora resulta que si respiró ¿qué hay que hacer? sigue siendo urgente sigue siendo clasificación roja roja bien entonces esta es una clasificación negra y esta es una clasificación roja ¿ya? ¿queda claro el concepto? tenemos una respiración sí mayor a 30 respiraciones por minuto sigue siendo roja ¿por qué? porque la respiración normal es entre 16 y 20 respiraciones por minuto ¿de acuerdo? si se pierden me avisan muchachos ¿de acuerdo? evaluar la perfusión llenado capilar o pulso radial entonces alguien que me diga ¿cómo evalúo yo el llenado capilar? oprimiendo los dedos eso muy bien y si ¿y si se demora cuánto? más de uno o dos segundos menos de dos segundos es normal más de dos segundos es normal ¿listo? y el pulso radial porque el pulso radial es el más frecuente el más fácil de encontrar ¿cierto? entonces menor de dos segundos o sin pulso ahí está llenado capilar menor de dos segundos el que hacemos en las yemas o los pulpejos de los dedos y no tener pulso mayor de dos segundos perdón ¿cierto? anormal bien sigue siendo urgente cuando el pulso está débil o no hay o cuando hay más de dos segundos en el llenado capilar claro ¿cierto? menor de dos segundos o pulso palpable o sea lo que esperamos encontrar evalúe el nivel de conciencia ¿cómo evaluamos el nivel de conciencia? con nuestra escala de glasgo con nuestra apertura ocular con la reacción verbal y la motora no sigue órdenes simples entonces es una urgencia sigue siendo clasificado como urgente porque sigue estando en cinta roja sigue órdenes simples entonces atención secundaria nosotros hablamos ayer de atención primaria y secundaria ayer y antier ¿cierto? entonces la atención primaria era la vela BCDE que incluye todo esto y la atención secundaria ya era lo que se relacionaba con buscar fracturas lesiones de la columna y ubicar el paciente en su en su camilla para traslado ¿cierto? ¿lo recuerdan? van a decir que no bien entonces vamos a hacer estos ejercicios tenemos un estado de paciente en inconsciencia sin respiración y al despejar la vía aérea se reanuda ¿si? tenemos un estado de paciente en inconsciencia sin heridas aparentes menos de 30 ventilaciones por minuto y sin pulso radial ¿clasificación? rojo ¿cierto? ¿y el otro? ¿secundario? ¿amarillo? en este en este caso mire está en inconsciencia ¡ay! perdón sin heridas aparentes menos de 30 ventilaciones pero no tiene pulso radial a ver sin adivinar negro no puede ser porque todavía tiene chance de vivir ¿cierto? es rojo es rojo ¿cierto? rojo muy bien vamos a hacer el ejercicio nuevamente estado de inconsciencia tiene exposición de masa encefálica tiene signos de muerte negra negro 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 bien estaba el paciente tiene una lesión en el hombro ¿sí? tiene leve dolor en el estómago se desplaza por sus propios medios amarillo amarillo amarilla amarilla ¿sí? ¿seguros? sí ya verde es más suave es más leve él se puede desplazar pero tiene lesión tiene una lesión en el hombro no se sabe de qué calor en el estómago ¿no? verde recuerden que para que sea amarilla él no se puede desplazar sí sí claro él claramente tiene una lesión en el hombro pero pues él puede salir corriendo ¿ya? y no tiene nada que se lo limite porque sus piernas están bien ¿sí? tiene algo de dolor en el estómago ¿listo? verde bueno un paciente que está consciente que cuenta lo sucedido a los rescatistas pero no puede caminar amarillo amarillo no estos chinos se volvieron unos duros ya para los primeros dos bien menos de 30 ventilaciones por minuto con pulso radial pero con alteración de la conciencia ¿rojo? rojo rojo muy bien bien el ejercicio va como bien están muy pilosos perfecto entonces el trabajo práctico vamos a hacer lo mismo pero esta vez ustedes van a anotar en el papelito la víctima una como lo clasifican la víctima dos como lo clasifican la víctima tres y finalmente miramos a cuánto les coincide ¿de acuerdo? entonces vamos con la víctima número uno no me van a decir y ustedes hacen su autodevaluación y y miran a ver a cuántos le apuntan ventilación circulación entonces víctima uno tiene una hinchazón en la pierna izquierda la ventilación la circulación y su estado de conciencia son normales paciente no se puede movilizar por sus propios medios ¿listo? entonces colocan víctima uno y al frente le ponen si es clasificación verde, amarilla, roja o negra se lo guardan para ustedes víctima número dos pequeño cueca en la silla derecha con leve sangramiento paciente se moviliza por sus propios medios víctima tres paciente que no presentaba ventilación pero al despejar su vía aérea aquella se restablece no presentaba ventilación pero al hacer la maniobra de despejar su vía aérea se restablece su ventilación ¿listo? listo ya todos copiaron sus respectivas víctimas y cada uno su respectivo color víctima cuatro paciente con una frecuencia respiratoria de 25 por minuto y pulso radial palpable sin alteraciones de su estado de conciencia entonces fíjense que acá el pulso está bien su estado de conciencia está bien y su respiración es de 25 respiraciones por minuto esas son las variables que tenemos víctima cinco paciente politraumatizado con fractura del cráneo y exposición de masa encefálica todavía respira tiene 18 respiraciones por minuto pero su pulso radial no es palpable ¿listo? listo bueno entonces ya todos hicieron el ejercicio ¿verdad? sí señor ok vamos con los resultados ay uy ¿qué pasó? buena 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 ahí me falló una todo bien bueno ustedes me imagino que que ¿quién falló en una? yo Juliana Juliana ¿en cuál fallas? en la quinta ¿en la última? sí recuerda que ese tenía exposición de masa encefálica ay sí y eso es irrecuperable o sea en ese momento nada que hacer ¿listo? ¿alguien más falló? yo fallé en dos yo profe yo ¿sí? yo en una profe bueno vamos a la última la primera yo en una a ver evolución ¿este por qué está en amarillo a ver? porque no se puede inmovilizar porque no se puede mover por sus propios medios ¿cierto? este en amarillo porque todo lo demás está bien pero no se puede mover por sus propios medios el segundo ¿por qué se puede movilizar? porque solo tiene una cortana en la ceja ¿cierto? en la ceja y el sangrado es muy leve se puede mover por sus propios medios claramente es verde no presenta ventilación pero al despejar su vida aérea ella se restablece al no presentar ventilación ya se clasifica como rojo rojo una frecuencia respiratoria de 25 por minuto pulso radial palpable sin alteraciones de la conciencia ¿sí? amarillo 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 bien y el último la exposición de la masa encefálica ya es el marcador o la variable que hace que esta víctima no sea recuperable desafortunadamente es una víctima que va a morir porque no hay mucho que hacer por ella la exposición de masa encefálica y una fractura de cráneo y tiene un politraumatismo seguramente va a tener otras lesiones adicionales internas ¿listo? ¿quedó claro el ejercicio? entonces fíjense que diferente una urgencia a una emergencia ¿sí? y en esas emergencias donde acudimos y tenemos varias víctimas lo que tenemos que hacer es este tipo de clasificación muy importante eso en el triage start pero también tenemos otro triage clasificado que se llama el triage short short que analizó evidencias fisiológicas de gravedad valorando su adecuación para ser utilizadas simplificando el primer triage por personal no sanitario con el sitio del desastre ¿para qué se utiliza este short? para personas que no tengan digamos que un un estudio previo relacionado con ciencias de la salud enfermeras médicos terapeutas y demás ¿sí? en ese short se refieren a si sale caminando si habla sin dificultad si obedece órdenes si respira y taponar hemorragias fíjense que los los colores siguen siendo los mismos verde amarillo rojo y negro ¿sí? entonces el triage inicial para personal no sanitario vamos a ver si podemos ampliar un poquito esto ¿puede caminar? sí verde habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas sí a las dos o sea puede caminar y eso amarillo respira signos de circulación rojo y negro es lo que vamos a valorar ¿sí? igual que en los casos anteriores por ejemplo sale caminando sí prioridad tres se puede derivar su atención ¿sí? habla sin dificultad y obedece órdenes cada vez que estas variables su respuesta es no la prioridad se va complicando ¿listo? si no obedece órdenes si no habla pues va a ser una prioridad amarilla necesita una atención inmediata tiene alteración de la conciencia si no respira y su circulación es mala va a ser una prioridad roja porque tiene problemas cardiorrespiratorios y de circulación ¿sí? si aparte de todo esto o sea tiene problemas respiratorios circulatorios neurológicos no puede caminar y aparte tiene una hemorragia pues seguramente su prioridad es negra eso ¿listo? entonces método simplificado este es un método adecuado para personal no sanitario reduce el tiempo del triage y aprovecha ¿ya salió de clase? uy y aprovecha el habla como signo clínico ¿listo? entonces es una valoración un poco más rápida el acercamiento a un accidente es muy importante ¿cierto? siempre que hay un accidente necesitamos hacer eso un acercamiento entonces es el primer contacto de tipo visual con la víctima y en este se detectan situaciones de emergencia en personas inconscientes bien entonces ese primer contacto de tipo visual con la víctima es a lo que le llamamos llamamos nosotros el acercamiento ¿sí? entonces se detectan situaciones de emergencia en personas conscientes para empezar la atención se deben realizar dos preguntas dos preguntas esto si lo vamos a anotar es importante que lo tengan claro ¿qué fue lo que pasó? esa pregunta pues obviamente está relacionada con obtener datos y clasificar a la víctima ¿qué fue lo que pasó? sí ¿qué fue lo que le pasó? ¿qué ha pasado? ¿cómo se siente o qué le duele? ¿sí? para valorar su estado de conciencia parecieran parecieran ser preguntas que uno no debería hacer ¿no? o sea a un lesionado preguntarle ¿cómo se siente o qué le duele? pues no le va a decir que se siente bien claramente pero es la pregunta que se debe hacer ¿listo? ¿cómo se siente o qué le duele? y eso nos va a determinar o nos va a ayudar a valorar nuestro estado de conciencia de nuestro paciente el estado de conciencia de nuestro paciente entonces una vez llegamos a la víctima hay que realizar esas dos preguntas ¿claro? bien continuamos alteraciones comúnmente encontradas entonces se define así a las alteraciones de conciencia la posible lesión cervical la obstrucción aguda de la vía aérea y hemorragias externas en víctimas conscientes e inconscientes entonces fíjense todo lo que nosotros vamos a buscar o lo que generalmente vamos a encontrar más bien en una víctima que acaba de sufrir un accidente ¿sí? entonces alteraciones de la conciencia es muy probable que nos encontremos lesiones en el cuello son muy frecuentes ¿sí? digamos que el cuello es la parte de la columna que más fácil se puede lesionar porque no tiene la protección como el resto de las vértebras a nivel cervical el cuello es lo único que que digamos que está libremente en movimiento que es el eje de la cabeza que es mucho más laxo ¿sí? es mucho más susceptible de una lesión las obstrucciones de la vía aérea pues también siempre lo hemos dicho despejar la vía aérea es lo más importante podemos tener obstrucciones de la vía aérea por atragantamiento y demás hemorragias el sangrado de las lesiones que vayamos a tener en un trauma pues va a ser importante evidenciarlo para así mismo tratar de detener ese tipo de pérdidas sanguíneas entonces tenemos que buscar esas heridas que estén sangrando y clasificarlas ¿sí? si el paciente está consciente es muy probable que su colaboración sea de una gran ayuda para nosotros pero también podemos encontrarnos con el caso de pacientes en un estado de inconsciencia donde nosotros mismos tenemos que buscar todas esas herramientas ¿sí? hacer de manera adecuada ese S-A-B-C-D del trauma ¿listo? bien las alteraciones del estado de conciencia entonces se presentan distintos niveles desde el estado de alerta hasta la inconsciencia el estado de alerta es cuando uno está 15 sobre 15 en un Glasgow está muy bien está consciente orientado alerta ¿listo? desde ese nivel que es el adecuado hasta el nivel de la inconsciencia estos cambios producen una patología intracraneal o disminución de la oxigenación del sistema nervioso central para evaluar se debe realizar la evaluación neurológica breve mediante el ABDS ¿sí? usted está bien fíjense que es la pregunta o una de las preguntas que se hace ¿cómo se encuentra y qué pasó? posible lesión de la columna cervical está basada en la sospecha según la cinemática del trauma o la primera impresión que se tenga ante cualquier accidente nosotros tenemos que sospechar una lesión de la columna cervical ¿sí? y una lesión de la columna cervical siempre va a ser una lesión grave o una lesión de mucha importancia porque aquí entre vértebra y vértebra se está formando un agujero que es por donde baja nuestra médula espinal y si esa médula se comprime o se rompe o se luxa o se se hernia ¿sí? por compresión pues va a generar síntomas desde aquí hacia abajo o sea el paciente puede perder la sensibilidad y la motricidad tanto de sus extremidades superiores como de sus extremidades inferiores ¿queda claro? entonces tenemos que salvaguardar y proteger esa parte anatómica de nuestro cuerpo que es la columna cervical ¿cómo se hace? ¿quién dijo yo? con una inmovilización claro ¿con qué inmovilizamos el cuello? con el cuello ortopédico con el collar cervical o el cuello ortopédico bueno cuello ortopédico muy bien entonces seguimos las obstrucciones de la vida aérea por cuerpos extraños entonces generalmente se encuentran personas inconscientes constituyen la situación más súbita y peligrosa es causada por un cuerpo extraño a nivel de la laringe y los bronquios puede causar la muerte en 5 a 6 minutos en personas conscientes y la inconsciencia en 2 a 3 minutos ¿sí? la evolución y las complicaciones entonces las víctimas entran en inconsciencia después de 2 a 3 minutos si no se permeabiliza la vida aérea respiratoria en ese lapso de los 5 minutos se puede causar la muerte o el daño irreversible de las células cerebrales habíamos dicho que el cerebro podía aguantar entre 8 minutos más o menos sin oxígeno entonces ese es el tiempo que tenemos para actuar ya vimos como lo hacíamos ¿recuerdan la maniobra de quién? ¿cómo se llama? Heimlich algo así que no me acuerdo bien la maniobra de Heimlich Heimlich listo las hemorragias pérdida de sangre del aparato circulatorio entonces en nuestro aparato circulatorio ¿qué vasos tenemos? ¿quién me dice? los vasos del aparato circulatorio glóbulos rojos no esas son las células los capilares las arterias las venas eso esos tres tal cual las arterias las venas y los capilares muy bien y pues obviamente nuestro órgano principal que es el corazón ¿cierto? entonces es la pérdida de sangre del aparato circulatorio bueno clasificación tomando en cuenta la causa del origen y el sitio entonces una herida una solución de continuidad y sin solución de continuidad arterial es rojo vivo a chorros sincrónicos con el pulso cuando nosotros tenemos un sangrado y una arteria ese sangrado tiene esas características un rojo vivo intenso ¿listo? sale a chorros con el mismo sincronismo del pulso entonces cada que tenemos una pulsación sale el chorro de sangre ¿listo? es una característica de un sangrado arterial ahora vamos a hablar del sangrado venoso entonces en el sangrado venoso es más venoso oscuro y continuo es un rojo más 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 color vino pues si no es tan encendido el rojo ¿listo? es más oscuro y es un sangrado más continuo no no es un sangrado que salga así como eyectado por cada pulso sino que simplemente corre ¿listo? y en el capilar el color es intermedio entre el rojo vidrio y el vinoso y sale en gotas mucho más leve las arterias son mucho más pequeñas el sitio es importante si es una herida interna o es externa si el sangrado es interno o es externo también es importante bueno entonces ahí clasificamos qué tipo de herida tiene si de pronto tiene una herida que podemos ver o una que no se puede ver las consecuencias de las hemorragias agudas entonces a nivel del sistema cardiocirculatorio o a nivel de la funcionalidad del órgano afectado pues dependen de estas dependen la cantidad de velocidad del sangrado ¿si? no es lo mismo si tenemos una herida en un dedo en una pierna al tórax o al abdomen o al cráneo ¿cierto? una pérdida súbita y rápida o lenta y continua puede llevar a un estado de shock y por consecuente la muerte entonces ¿qué dijimos que teníamos que hacer cuando teníamos pérdidas rápidas lentas o continuas de sangre? esas bolsas ¿y esa chorro? ¿esas bolsas de qué? de sangre que podemos no son sangre líquidos líquidos de sangre no líquidos endovenosos se llaman si son líquidos endovenosos pero ¿cuál es el que usamos generalmente? el lactato de rínger ¿listo? ¿si lo recordaron ya? bueno el lactato de rínger el rínger es el que le vamos a poner al paciente mientras llega a un sitio de atención otros factores relacionados son la edad el estado de shock previo y el estado previo de salud no es lo mismo atender a un paciente joven que no tenga enfermedades actuales que no tenga antecedentes importantes que sea deportista atender a un paciente adulto mayor que sea hipertenso que sea obeso que sea sedentario que tenga dislipidemia alzheimer y demás ¿si o no? obviamente va a ser o va a tener muchas menos posibilidades de sobrevida bien una víctima consciente con sangrado externo se puede presentar los siguientes síntomas entonces cuando una víctima ve su sangrado y todo puede presentar visión borrosa mareos debilidad vértigo falta de aire zumbido en el oído ansiedad y sed todos estos se originan a nivel cerebral por la falta del oxígeno adecuado entonces fíjense que esa falta de oxígeno en el cerebro genera todos estos síntomas importantes obnubilación o visión borrosa mareos debilidad vértigo falta de aire pitos en el oído ansiedad y sed complicaciones curso y complicaciones las hemorragias severas pueden llevar a un shock y luego a la muerte en pocos minutos ya lo habíamos dicho ¿queda claro? bien metodología primer paso determinar el nivel de conciencia mediante la BDS que es alerta verbal dolor y sin respuesta entonces una persona alerta dijimos que era que estaba orientado consciente y alerta el que está conectado con la vida que está conectado con el medio sabe que le pasó como se llama cuántos años tiene y está muy orientado ese es el nivel A de la conciencia el verbal que tenga una respuesta a un estímulo verbal venga ¿qué le pasó? ¿qué es lo que le duele? y esa respuesta verbal súper importante para esa metodología para determinar ese nivel de conciencia el dolor respuesta a un estímulo doloroso ¿cómo hacemos estímulos dolorosos? pues no le vamos a generar más traumas pero sí le podemos pellizcar una pierna el pie y que realmente él responda a esos estímulos ¿cierto? y el S es sin respuesta nos indica que tiene un coma o una inconsciencia profunda está en un estado de inconsciencia o en un coma ¿listo? en un estado comatoso entonces esa es nuestra metodología del ABS para determinar el nivel de conciencia de una víctima muy importante inconsciente involucrado en accidentes de alta transferencia de energía bueno aquí una lesión una imagen un poco pesada inconsciente con lesiones evidentes de cráneo cuello dórax alto inconsciente en el que no hay datos sobre el mecanismo de la lesión y solo hay un ambiente sospechoso entonces esos estados de inconsciencia pues lo único que nos queda a nosotros es revisar si está involucrado en accidentes de alta transferencia de energía son esos en que llevamos una buena velocidad generalmente estos de tránsito en moto si entonces donde una velocidad se choca con otra velocidad pues se suman esas velocidades cierto si que dime dime que Harold se le fue que Harold se salió de la exposición mira te lo he visto Harold pero pero y no ha podido volver a entrar pero acá no me ha dado no me ha dado solicitud de ingreso no que se le fue y que no no ha llegado pero el internet de él ¿sí? de él sí señor ah bueno no pues le toca que se apoye después con la grabación de la clase listo no hay problema bien hay dolor en la columna vertebral tiene rastros sensitivos o motores fíjense y lo he dicho desde un principio para que no nos compliquemos la vida con el tema del sistema nervioso nuestro sistema nervioso está hecho para estas dos cosas sensaciones y respuestas motoras entonces si hay alguna alteración en nuestros órganos de los sentidos y alguna alteración en nuestros movimientos pues tenemos sospechas de lesiones en nuestra columna que es donde por donde viaja nuestro sistema nervioso central ¿listo? lesiones craneales que expongan al cerebro o lesiones de columna que dañen la médula espinal están relacionadas con trastornos sensitivos y motores ¿queda claro el concepto? sí ¿cierto? bueno aquí no es explicación sino extracción bueno un error en la digitación la técnica de retirar a una víctima que se encuentra atrapada en víctimas sentadas con sospecha de lesión cervical se tienen dos alternativas primero pues una extracción lenta si el escenario y las condiciones la víctima son estables y es la inmovilización mecánica de la columna cervical y la extracción rápida es la inmovilización manual solo cuando el tiempo es un factor esencial entonces fíjense que lo ideal es que nuestra inmovilización sea mecánica que podamos colocar ese collarín cervical ese collar cervical o ese cuello ortopédico dependiendo de lo que tengamos a mano no es lo mismo collar cervical a cuello ortopédico el collar cervical es una estructura única flexible que se puede colocar y es como una almohadilla el cuello ortopédico es mucho más rígido y tiene digamos que ciertas características ergonómicas que se ajustan a la columna ¿listo? collar cervical y cuello ortopédico son cosas diferentes ¿hay algún propósito para colocar ese cuello ortopédico o normal? que si hay algún ¿qué? un proceso para colocar el cuello ortopédico o levantamos el cuello o se pone así lo ideal es siempre una vez verificamos el ABCD y todo eso que esté respirando es estabilizarle su columna recuerden que el líder que siempre hace en las maniobras de movimiento de la víctima y todo es quien sostiene la cabeza y el cuello ¿sí? él es el encargado de esa parte del cuerpo muy importante y claro el protocolo es si la víctima está atrapada pues tratar de colocarle el collar que es más fácil que el cuello ortopédico tratar de colocarle el collar alrededor de su columna para poderlo movilizar y una vez puesto el collar las maniobras de retiro del paciente o de la víctima ¿sí? claro ya cuando podamos hacer el ejercicio en el laboratorio si tenemos el chance en la universidad pues vamos a utilizar esa herramienta y hacemos un taller entre todos de cómo se debe hacer la inmovilización ¿listo? ¿les parece? señor señor conducta frente a la obstrucción de la vida aérea entonces se utilizan técnicas de compresión abdominotoráxicas no aplicables a víctimas con sospecha de lesiones cervicales ¿sí? eso lo vimos ayer los golpes en la espalda en la región interescapular ¿recuerdan la maniobra que se le hacían a los niños? a los que se obstruían con cuerpos extraños entonces su uso está restringido a los lactantes sea de 3 a 5 golpes secos con el talón de la mano esto intentando aumentar la presión del tórax ¿sí? maniobra de Heimlich no la voy a repetir ya ustedes la conocen entre el ombligo y la apófisis y foides los brazos alrededor de la víctima desde atrás hacia adentro y hacia arriba generando la compresión para que el aire residual de los pulmones trate de salir por las vías aéreas y pueda eliminar los cuerpos extraños este ya lo ya lo conocemos ¿cierto? maniobra de Heimlich Heimlich frente a una hemorragia entonces el tratamiento provisional acostará al herido solo la víctima solo si la víctima está consciente esto asegura la irrigación continua hacia el cerebro ¿sí? si la víctima está consciente siempre nos va a ayudar y evita la pérdida de la conciencia fíjense la hiperextensión de la cabeza ¿sí? no es lo mismo si el mentón está pegado aquí al tórax a que si nosotros lo extendemos llevamos la cabeza hacia atrás hacia atrás a eso se le llama hiperextensión ¿sí? si la persona entra en inconsciencia se debe controlar el ABC antes o justo con el tratamiento ¿listo? esta es la posición para despejar la vía aérea ¿no? pero una pregunta ¿es la misma posición que utilizan cuando van a entubar a una persona? claro porque cuando tú llevas la cabeza en hiperextensión despejas la vía aérea ¿sí? y al despejarla tú vas a pasar el tubo hacia la vía aérea y no hacia la vía digestiva porque tú puedes pasar un tubo hacia el estómago y lo que necesitas ventilar no es el estómago sino los pulmones la tráquea ¿sí? diferente cuando tú vas a hacer un lavado gástrico porque el paciente se intoxicó o se tomó unas pastillas o alguna cosa de esas entonces ya no hiperextiendes sino haces es que él trague la manguera por decirlo de alguna manera o la sonda se puede por la nariz o por la boca y se llega hasta el estómago y en el estómago tú aplicas líquido y lo sacas aplicas líquido y lo sacas eso es un lavado gástrico es diferente ¿sí? pero al hiperextender lo que permeabilizas es la vía respiratoria ¿listo? fíjense la diferencia entre capilar venoso y arterial entonces dijimos que el capilar era como goticas ¿sí? salía en sangre en poca cantidad en la venosa la salida es continua se va regando ¿sí? sangre en rojo oscuro o color como de vino dijimos y la sangre arterial que es un rojo más rotilante más brillante su salida es intermitente y es a chorros relacionada con el pulso que se genera por las contracciones del corazón ¿listo? entonces hay que descubrir la herida identificar la magnitud de la herida y el tipo de sangrado elevar la extremidad para disminuir el flujo sanguíneo aprovechando la fuerza de gravedad ¿sí? si nosotros le levantamos en este caso el brazo el sangrado disminuye un poco por la fuerza de gravedad hemostasia artificial consiste en tratar de detener la hemorragia ¿cómo detenemos las hemorragias? entonces la presión digital o sea con nuestros dedos con o sin gasa a nivel de la herida si es sin gasa pues idealmente sí obviamente con guantes y ese tipo de cosas ¿cierto? a nivel de la herida tenemos que ponernos los dedos sobre las heridas si se detiene el sangrado se debe aplicar un vendaje compresivo manteniendo elevado el miembro y controlando el pulso y el llenado capilar ya sabemos cómo tomar el pulso y ya sabemos cómo medir el llenado capilar si el apósito se moja no hay que retirarlo sino aplicar otro apósito encima ¿listo? o sea ya una vez cubrimos la herida no la vamos a descubrir sino le seguimos poniendo más apósitos sobre ella ¿bien? bueno muchachos la presión digital sobre puntos arteriales presionar los puntos arteriales bien definidos para disminuir el flujo de sangre este método logra detener el 95% de las hemorragias ¿sí? los torniquetes la medida más efectiva y la primera en aplicarse en caso de amputación completa o parcial se puede utilizar en las heridas múltiples donde las otras medidas no son efectivas en esta operación debe evitarse el uso de materiales delgados entonces fíjense cómo se haría un torniquete no es amarrando una correa como se ve en las películas sino así como lo muestra la imagen un trapo ¿sí? que se amarra se le pasa una como una guía puede ser un palo y se le da vueltas hasta apretar apretar hasta detener el sangrado eso en el caso de amputaciones o en el caso de heridas que no tengan amputación pero que no mejoren con el con la presión digital que estamos haciendo pues ya tendríamos que acudir a un torniquete ¿listo? muchas gracias por su atención entonces ¿quedó claro el tema muchachos? de señor de señor ¡Gracias!